Bueno, vamos de inmediato a dar comienzo revisando la cuenta en la plataforma digital Twitter, hoy llamada EX, así lo decidió, Elion Moss del Jefe de Estado, arroba Nicolás Maduro. Estamos pendientes y monitoreando las lluvias en los estados Táchira, Varinas y Bolívar, actuando con todo el equipo de trabajo, atendiendo en tiempo real a las zonas afectadas. El pueblo no está solo, lo hacemos con mucho amor y dedicación. Es la indicación que ha dado el dignatario venezolano a todos los gobernadores, alcaldes y a su equipo de trabajo. Y precisamente ante este monitoreo que realiza el gobierno bolivariano por las precipitaciones, la situación de las lluvias en el país, tenemos un contacto telefónico con el gobernador del estado huarico, José Vázquez. Buenas tardes, gobernador. Bienvenido a la emisión meridiana de La Noticia, para que nos comente en principio la situación de las lluvias en la entidad huariqueña. Sí, bueno, buenas tardes. Agradecido por el contacto y mi saludo a toda Venezuela, a través de este importante medio de comunicación. Saludo a ustedes allí. Bien, gobernador, para que nos ofrezca un balance acerca de las precipitaciones y la atención que ha brindado siempre de manera integral el gobierno bolivariano a las familias afectadas. Bueno, fíjate, no solo de las últimas lluvias que han caído aquí en nuestro estado, el cual ha tenido complejidad de algunas contingencias en algunos municipios, sino la crecida de los ríos. Huarico, como todos sabemos, no solo tiene de límite a ocho estados, sino también que limita con tanto el río Apul, el río Orinoco, el río La Portuguesa. Y efectivamente, las últimas contingencias que hemos tenido de inundaciones, como así lo expresé ayer en el programa de Conmaduro Más, al cual, bueno, agradecerle a nuestro presidente, a todo el equipo, por su preocupación y las orientaciones que nos ha dado, es en su atención permanente, como ustedes lo acaban de decir, el pueblo no está solo, es parte de un proceso de acompañamiento. Tenemos afectaciones complejas en el municipio Asteros de Camagüen, específicamente en el sector Sombrerito. Es una comunidad cerca de un poquito más de 600 familias, 500 casas. La crecida del río inundó violentamente a toda la zona, y bueno, tenemos todas estas viviendas inundadas en un 95%, incluyendo la vía de acceso. No hay vía de acceso terrestre. Yo estuve acompañando a esta comunidad el fin de semana, estuvimos atendiéndola en distintas jornadas. Es decir, primero haciendo una revisión total del territorio. ¿Qué se afectó? Bueno, las afectaciones comprenden, como dije, la carretera, la escuela, el ambulatorio. Eso afectó las unidades productivas, la zona productiva. Es una zona muy productiva en unidades pequeñas, lo que llamamos con un coproductivo, una zona pesquera también. Y bueno, también atendiendo si en el tema de las viviendas, algunas viviendas que tienen complejidad, ahí estamos haciendo una inspección, una revisión, que vamos a presentar, Dios mediante, ahora, en las próximas horas, para comenzar a hacer un trabajo. Pero lo más importante es la atención a nuestro pueblo. Una comunidad de un poquito más de 2.700 habitantes. Y bueno, están sufriendo por esta crecida del río. Y allí, bueno, lo hemos atendido en la parte social, que no solo va a ser un operativo. Yo quiero decirle que va a ser permanentemente, diariamente, con el alcalde del municipio exterior de Camagüá, el compañero Emilio Ávila, que ha estado allí muy pendiente con todo su equipo, el gobierno regional y el gobierno nacional. En atención social, una jornada de vacunación, una jornada de medicamento, la atención alimentaria, porque generalmente estas comunidades salen a la troncal 2, que es la carretera que une desde San Juan de los Morros a San Fernando de Apure. Esta comunidad está a cinco minutos de San Fernando de Apure. Está muy cerca. Limita tanto el río Portuguesa como el río Apure. Y allí hemos estado con una atención permanente en los alimentos. Y va a ser permanente hasta las contingencias que ellos vuelvan a retomar sus niveles productivos con todo lo que necesitan de la alimentación. Y un poco más allá, estamos haciendo unos estudios de nutrición para toda la familia, con el Instituto Nacional de Nutrición, con todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la alimentación. Y también, bueno, ya haciendo todo lo que va a ser el levantamiento para que una vez que bajen las aguas, vamos a asumir la rehabilitación de la carretera y el tema de la escuela y ambulatorio que sufrieron. También el pozo de agua. Hay un pozo de agua que lo surte, quedó inundado totalmente. Entonces, bueno, todos estos aspectos con un equipo permanente atendiendo desde Protección Civil, la Gobernación, el Gobierno Nacional y toda su gente, la Alcaldía, para atender a esta población, bueno, en todas sus necesidades. Producto de esta contingencia de la crecida del río, portuguesa, que inunda los esteros de Camaguán, inunda todas estas comunidades y que además afecta a otros municipios. También me permito decirle que el municipio San Jerónimo de Guayabal, el día domingo en la mañana comenzó a presentar afectaciones, inundaciones, porque este municipio limita con el río Apure. El río Apure creció, bueno, y desbordó a estas comunidades. Allí hay un equipo permanente con la alcaldesa atendiendo a estas comunidades que están alejadas de la parroquia capital, pero que también, bueno, hasta allá llega nuestra gestión de gobierno para... Gobernador, es algo bien importante de la atención que usted se refiere, pero después de esta emergencia, ¿de qué manera se va a resarcir el daño, sobre todo en materia habitacional, materia social, vínculos directos en la comunidad, y al mismo tiempo el tema productivo, eshuárico, el corazón de nuestra geografía, uno de los espacios de mayor productividad, tanto ganadera como de diferentes rubros agrícolas, ¿de qué manera va a afectar esta crecida, lo que es la cosecha perteneciente a este periodo? Sí, fíjate, son unidades pequeñas productivas que lamentablemente la crecida del río permitió que esta siembra específicamente con unidades de maíz y rubro, que en el ciclo invierno, bueno, lo inundó totalmente. Nosotros, con todo el equipo de la área económica, está haciendo un levantamiento para ver qué unidades están afectadas y luego ahí hacer un plan con ellos en el ciclo norte de verano. Esta es una comunidad que siembra más aún en el ciclo norte de verano con el tema de las hortalizas, específicamente el tomate y la pesca. Son comunidades que están a orillas del río, la portuguesa, y esas comunidades, estos pescadores especialistas, bueno, comienzan una vez que van en las aguas a poder tener jornadas de pesca que le sirven, entonces, para el producto de alimentación. Esto con el tema económico. Estamos haciendo en este momento, porque toda la comunidad en este instante se anda en canoa, lo que llaman curiara, porque no entra carro, lamentablemente, porque, bueno, fue inundada toda la carretera. Sin embargo, hay una comisión también de infraestructura y servicios que desde el viernes hasta este momento está haciendo un levantamiento casa por casa para ver las casas con los... si hubo viento y perjudicaron los techos, algunas agrietadas, otras, el agua le llegó a casi un metro, y bueno, ahí estamos haciendo una revisión de muebles y enseres también correspondiente a esta comunidad. En el aspecto de infraestructura, ya lo he comentado y lo digo, nosotros con la alcaldía, la rehabilitación de la carretera, una vez que bajen las aguas, vamos a caerle rápidamente para rehabilitar lo que es la carretera principal, que es una carretera cerca de 10 kilómetros. Y asimismo, la escuela, porque la escuela en este momento tiene agua, pues tiene casi 50 centímetros en algunos lugares el agua. Y bueno, el viento se llevaron los techos y esto es también producto de, bueno, todos estos cambios climáticos. Eso lo estamos haciendo en este momento, estamos levantando los presupuestos, pero tenga la seguridad del pueblo que me está escuchando allá en la zona sur del estado huárico, específicamente en este municipio, que no vamos a salir de allí hasta ver todo en un equilibrio que permita volver a la normalidad. Estas comunidades tienen allí más de 100 años, son comunidades que, bueno, han sufrido en distintos tiempos, en distintos momentos, estas crecidas del río. Ahora, esto fue un poco repentino y bueno, por eso estamos allí atendiéndole en este aspecto con todo el apoyo del gobierno nacional. Quiero decirle que el presidente Nicolás Maduro ha estado muy pendiente, muy preocupado, nos comunicamos a diario, me dijo, bueno, pásame las necesidades, ha dispuesto también las orientaciones a todo el gobierno para que ayudemos a estas comunidades y cualquier otra comunidad. Estamos muy alerta, como ya te lo dije, en Guayabal, en el municipio de Rondón, por Cabruta, que límite con el río Orinoco, y bueno, ha venido sufriendo una crecida que estamos alerta allí sobre las consecuencias que puede generar, bueno, todo este periodo de invierno que como sabemos ha sido muy lluvioso en unos sectores, en otros la crecida del río porque llueve en las cabeceras del río e inunda todas estas comunidades. Así agradecemos entonces al gobernador del estado Huarico, José Vázquez, importantísima la información que ofrece acerca del balance y la situación que se vive en estos momentos por las precipitaciones en el estado Huarico. Igualmente tenemos un contacto telefónico con Jorge Arriaza, enlace político en el estado Barinas. Buenas tardes, ministro, bienvenido a la emisión meridiana de La Noticia para conocer de primera mano cuál es la situación en tiempo real en el estado Barinas luego de conocerse el desbordamiento, la emergencia por el desbordamiento en ríos en la entidad. Coméntenos al respecto. Sí, buenas tardes, muchas gracias, un saludo a toda Venezuela que nos escucha efectivamente la situación en Barinas este fin de semana se complicó las crecidas de los ríos, ríos como el río Canahuá, como el río La Sequia, como el río Pahuey y el río Socopó. El río Socopó allá precisamente en la ciudad capital del municipio Antonio José de Sucre se desbordó o no se llevó desbordar y se desbordó y vimos una situación compleja, pero que gracias a que el presidente del año pasado cuando sí hubo un desbordamiento del río aprobó los recursos, se construyó allí un muro, muro extraordinario, 145 metros que evitó que en esta ocasión se desbordara el río. Sí hubo una afectación de 11, de los 60 centímetros que se está trabajando ya, están los equipos presentes para restaurar ese pequeño fragmento del muro que fue, digamos, derribado por la fuerza de las aguas, pero ya eso está bajo control. También tuvimos algunas situaciones en el municipio de Zamora, en la parte que colinda justamente con el municipio Antonio José de Sucre, todo esto estamos hablando del eje andino del estado de Ovarinas y se afectaron viviendas, se afectó una escuela ya ayer mismo con la Bricomil, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la milicia, con la Guardia Nacional, la escuela se había limpiado con el apoyo de protección civil o bombero, ya se restauró la cocina, estamos cambiando la cocina, los equipos de refrigeración están en revisión, una vivienda que fue también muy, muy afectada, ya se está volviendo a hacer el cerramiento de la vivienda, se está trabajando toda la protección necesaria, cultivos que fueron afectados, sobre todo muchos plátanos en esa región, se está ya haciendo el registro preciso para apoyar a esos productores, también hubo alguna afectación en la troncal 5, que es esa gran carretera que va uniendo Varina, Táchira y que posteriormente permite llegar hasta Colombia incluso, bueno, antes de eso, copó, ahí también una situación, una falla de borde que colapsó, ya el día de ayer fue corregida esa situación y bueno, hoy estaba en contacto con los alcaldes del municipio Entrejalo y Blanco, que es la lengüeta allá en Varina, que da hacia el Táchira, el alcalde de Zamora, el alcalde del municipio Cruz Paredes, que es eje llanero en este caso, ambos, o los tres, perdón, son alcaldes de oposición y estamos coordinando con ellos, con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, Protección Civil, la Fuerza Armada, atendiendo como un solo equipo, el equipo de Varina, las necesidades que se están presentando y tenemos, por supuesto, también, ya el gobernador de Huarico hacía referencia ante las crecidas del río Portuguesa y otros ríos en el eje llanero en Arismendi, en el otro extremo, en el extremo este del estado de Orina, muy llanero, colinda con Cogede, con Portuguesa, con Huarico, con Apure, allí tenemos afectaciones de viviendas, de familias que están siendo atendidas por el alcalde, por todas las instituciones del estado nacional y hemos mantenido permanente comunicación con todas las autoridades militares, autoridades civiles, el presidente Nicolás Maduro está sobre cada evento que ocurre, sobre cada situación y ha ordenado atender a todas las familias y solucionar todos los eventos de infraestructura que se puedan generar. También es importante señalar, muchísimas gracias por continuar con nosotros, lo que es el trabajo del Poder Popular organizado, sabemos que, lamentablemente, está céfala desde el punto de vista de la atención de la gobernación, usted está ahí con ese enlace tremendo de un partido socialista unido de Venezuela y de un gran polo patriótico que tiene presencia en más de 270 mil calles y 48 mil comunidades de todo el territorio nacional. ¿Qué importancia tiene hoy para Varinas esa organización popular y esos enlaces directos que se dan como protagonistas de la superación de estas emergencias? muy muy importante los primeros reportes los recibimos a veces incluso el Poder Popular le gana protección civil porque esa es la verdadera inteligencia social están en todo el territorio nacional y directamente nos informan bueno, a mí me inundan en algún sentido la palabra con mensajes fotografías de las afectaciones e inmediatamente una dirección allí al alcalde al compañero de protección civil o la compañera al ministerio responsable de un área en específica para que aborde por ejemplo ese muro que yo te digo de 145 metros que se construyó en la ribera del río Socopó fue construido con el apoyo de la alcaldía compañero alcalde Salvador Guerrero revolucionario y el Poder Popular ahí no hubo ninguna contratación de ninguna empresa ahí se hizo con muchísimo esfuerzo institucional por supuesto para facilitar maquinaria para facilitar materiales pero fue el Poder Popular yo le llamo a ese grupo de compañeros los piedreros buenos porque lograron rescatar roca de los ríos de la zona bueno y llevarla trasladarla colocarla hicieron las bases que están intactas gracias a Dios incluso en la zona donde se derrumbó parcialmente el muro y ellos son los mismos que están a que amanecieron ya el domingo y el lunes tratando de rescatar la situación allá y es muy importante hermano porque incluso yo he escuchado unas declaraciones del gobernador Guerrillo ayer que me parecieron muy lamentables porque si no van a ayudar por lo menos que no hay toro y que no critiquen pero la gobernación no puso ni una pala ni un saco de arena ni de cemento ni una roca para la construcción del río los ocupó la gobernación no ha hecho absolutamente nada para mejorar la situación de un puente sobre un río importante el río la yuca que bueno puede aislar el municipio Cruz Paredes y vincula con otros municipios y ahí está la dirección de infraestructura del ministerio de transporte el ministerio de obras públicas entonces el gobernador dice que cuidado con esas contratistas y no hay contratistas señor gobernador ahí lo está haciendo directamente el Estado Nacional los ministerios del gobierno bolivariano el presidente Nicolás Maduro si alguna maquinaria se habrá alquilado y no hay una situación de contratación que se le delega la obra a una empresa privada esto es un tema de interés nacional de seguridad nacional y lo lleva directamente el gobierno bolivariano con el poder popular hermano Jorge también es bien importante lo que viene después hoy es preservar la vida hoy es mantener la vida la calma la estabilidad la alimentación del pueblo en medio de la emergencia pero el día de mañana y las posteriores semanas seguramente hay una preocupación en la población y en los productores como resarcir los daños que ha ocasionado esta crecida y que ya son recurrentes debido a la crisis climática en los últimos años ¿cuál es el compromiso del Estado de verar por aquella persona que perdió algún tipo de enseres que perdió parcial o totalmente su vivienda que lamentablemente ha perdido su siembra debido a estas emergencias ¿de qué manera se va a acompañar a estas personas? el acompañamiento es digamos quizá lo más importante de la atención allí por ejemplo una familia en el municipio Antonio José de Sucre que prácticamente salvó su vida porque lograron hacer un hueco con el techo y subirse al tejado pues al techo de la vivienda y se llevó todo el río la pared de la casa el pequeño corral que tenían allí el ganadito que tenían allí el carro fue muy afectado también bueno esas familias han contado desde el primer momento con el apoyo de todas las instituciones tú lo decías el poder popular el sistema de misiones y grandes misiones están allí presentes vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar la situación de esas familias para poder reubicarlos en el caso porque hay viviendas que están a la ribera de los ríos y ha cambiado el patrón de lluvias y tenemos que tomar las previsiones para que la eventualidad de que estos fenómenos sean recurrentes pues no tengamos que lamentar no solo pérdidas humanas sino situaciones que se puedan evitar entonces en algunos casos habrá que reubicar familias en otros casos bueno mejorar su vivienda entonces va a ser un trabajo permanente paulatino pero la atención está garantizada a la escuela por ejemplo ahí incluso vimos el trabajo voluntario del consejo comunal de los jefes de calle los equipos de calle de comunidades del partido socialista la fuerza armada de los estudiantes los muchachitos estaban allí también echándole fuerza y pichón al trabajo de manera que si actuamos de manera coordinada como te decía con los alcaldes de oposición buena comunicación el alcalde Andrés Heroy Blanco me reporta que en el Táchita está lloviendo mucho y el río Uribante y por supuesto allá en el sector Monero y eso afecta Puerto Vivas afecta vivir mejor aún que como vivían hasta que ocurrieron estos fenómenos agradecemos 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 entonces al ministro Jorge Arreaza enlace político del partido socialista unido de Venezuela en el estado Barinas importantes detalles acerca de la situación de las lluvias en la entidad importante también lo que destacaba el acompañamiento permanente del estado venezolano a las familias afectadas por las precipitaciones nosotros avanzamos el equipo de gobierno del estado Huarico se trasladó hasta el sector Sombrerito en el municipio Esteros de Camaguan para atender a las familias afectadas por la crecida del río portuguesa en este sentido los líderes de comunidad expresaron que la problemática la viven cada año específicamente en el tiempo de invierno puesto que por naturaleza el río crece y se inundan las viviendas aquí está el gobierno revolucionario siempre dando la cara a nuestras comunidades están haciendo atendidas 480 familias donde todas las comunidades están haciendo abocadas dentro de un punto y círculo para así hacer atendidos nos tomaron en cuenta y es muy importante muy bien muy bien de parte de él que se ha acordado nuevamente de nosotros ya como de valor pues todos los años siempre ha venido y siempre ha estado con nosotros de esta manera se realizó una jornada de atención social integral con la entrega de alimentos medicinas consultas médicas inmunización y recreación para niños y niñas ha sido un recurso para nuestros hijos y un apoyo nos voy a comprar medicamentos porque hemos tenido las facilidades que nos lo hayan traído aquí a este lugar y bueno nos sentimos orgullosos y agradecidos por el apoyo de uno como el gobernador y otro como cada uno de los líderes de calle gracias al gobernador José Vázquez y a nuestro alcalde Emilio Ávila que nos han venido apoyando en estos momentos ahorita cuando son las inundaciones nos han brindado el apoyo en la medicamento la comida el gas es una bonita gestión que ha venido a elaborar el gobernador José Vázquez expresó su compromiso para seguir atendiendo las necesidades de más de 500 familias que han sido afectadas por las lluvias ofreciendo todo el apoyo en articulación con los líderes de comunidad el alcalde de la localidad y de instituciones nacionales del gobierno bolivariano en cámara Huelfa Medina que les reporta María Vargas la noticia recuerden que son los meses en los cuales se presenta la mayor cantidad de precipitaciones eso hace que se suban los niveles de los ríos se desborden en diferentes sectores ya vimos Guárico escuchamos Varinas Bolívar Táchira que es recurrente cae más agua cada año debido a la ruptura de los equilibrios de los ecosistemas y la crisis climática vamos a ver de inmediato ahora cómo está la situación en los municipios Antonio José de Sucre y Ezequiel Zamora un despliegue militar y además ahí muy importante lo decía ahora mismo en el enlace político el ministro Jorge Riaza todo lo que tiene que ver con el poder popular porque está céfala lamentablemente la entidad llanera el gobernador está de espaldas a los grandes intereses por ahí está el poder popular los alcaldes y sobre todo el presidente de la república bien atentos a lo que ocurre en esa entidad llanera el alcalde del municipio Sucre Salvador Guerrero informó que se registraron daños materiales de cinco viviendas y una escuela sin embargo no hubo pérdidas humanas que lamentar tras la crecida de los ríos socopó y aquí en el muro en el tramo de las flores afortunadamente no tuvimos ninguna víctima fatal que lamentar eso es agradecer primeramente a Dios y al organismo de seguridad que han estado aquí hemos estado desde las cuatro de la mañana desplegado esto tiene una causa el calentamiento global el calentamiento el cambio climático que tanto está afectando a todo el mundo ante esta situación el pueblo se ha mostrado solidario sumándose voluntariamente a ayudar a las familias perjudicadas la fuerza naturaleza es fuerza naturaleza con eso no puede nadie con eso no puede nadie aquí se hizo en este muro prácticamente un muro bien hecho un concreto tenemos un concreto allí abajo concreto que se hizo bien fuerte y se amarró el muro sobre eso pero la fuerza naturaleza te sabe que son cosas que no puede las familias han sido atendidas la misma comunidad estamos apoyando verdad porque aquí no importa si somos blancos y somos negros en este momento de verdad es un tema de humanismo y solidaridad para todas estas familias que han sido afectadas el enlace político de Barinas Jorge Arreaza destacó que una comisión cívico-militar se encuentra dando respuesta a las familias en los sectores las flores queú y la granzonera este muro nuevo que se construyó con el apoyo del presidente Nicolás Maduro 145 metros y por supuesto el pueblo desplegado los compañeros que construyeron desde el poder popular este muro con mucho esfuerzo contuvo la crecida no se desbordó sin embargo aquí en este sector de los 145 metros totales del muro nuevo 11 metros 60 centímetros se vinieron las bases están en buen estado ya se van a comenzar a hacer los trabajos para recuperarlos estamos aquí viendo los casos más adelante en la frontera entre el municipio Antonio José de Sucre y el municipio Ezequiel Zamora hubo algunos casos de afectaciones río que por ahí también tomó mucha fuerza ya estamos atendiendo las autoridades junto al poder popular y organismos de seguridad y prevención se mantienen desplegados en las zonas vulnerables desde el estado Barinas Ana Raquel Ramírez la noticia el gobierno nacional también envió más de dos toneladas de ayuda humanitaria a Santa Elena de Guayrén del municipio Gran Sabana tras ser afectada por la crecida del río Guayrén los detalles los trae nuestra corresponsal Bexy Manzol más de 19 sectores de Santa Elena de Guayrén resultaron afectados luego de que el río Guayrén se desbordara como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas en esa localidad el alcalde del municipio Gran Sabana Manuel de Jesús Valles anunció que más de 1800 familias se encuentran afectadas por lo que el gobierno bolivariano instaló un puente aéreo donde fueron enviadas más de dos toneladas de enseres alimentos y medicinas a fin de garantizar la tranquilidad del pueblo autoridades militares anunciaron la activación del sistema de gestión de riesgo ordenado por el presidente Nicolás Maduro a fin de apoyar las acciones de mitigación emprendidas por el gobernador Ángel Marcano la máxima autoridad municipal destacó la participación del poder popular quienes se han sumado a la organización para la atención de los afectados desde el estado Bolívar Pexy Manzol la noticia usted puede estar completamente seguro que el gobierno nacional va a garantizar la estabilidad todo lo que tiene que ver con el apoyo al pueblo que sufre estas emergencias que cada día son más recurrentes y tenemos que tomar conciencia ya los equilibrios se han roto estamos en un punto de no retorno y es la crisis climática que afecta a todos inundaciones por doquier sequías olas de calor dependiendo del lugar de la geografía de los cinco continentes hoy hay terribles afectaciones y cada año llueve más cada año es peor y por ello lo que son los trabajos de dragado los trabajos de limpieza de los caños los trabajos de la conciencia de nuestro pueblo para que no arroje este desecho sólido a esos cauces que por supuesto pueden empeorar a la hora de un desbordamiento la realidad es que el gobierno nacional está al frente protegiendo como siempre al pueblo venezolano así es un monitoreo 24 horas así lo destacó el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro para la protección del pueblo venezolano a esta hora 12.36 minutos nos corresponde realizar una pausa no se aparte a la vuelta más información en materia nacional